En los datos que el Gobierno de La Rioja comunicó ayer al Ministerio de Sanidad, figuraban 37 casos confirmados más. El total es de 3.457 y 66 altas epidemiológicas. De esas 66 altas, 42 eran hospitalarias y 24 de atención primaria. El total de altas, el total de personas curadas es, por lo tanto, de 1.585. También se notificaron 12 fallecimientos, 9 de varones y 3 de mujeres. El total de fallecidos, por tanto, asciende a 246. 11 de los fallecidos eran de edad avanzada y en 10 de ellos constaban factores de riesgo. El decimosegundo, uno de los fallecidos, era de mediana edad y también presentaba factores de riesgo en su historia clínica. De esos 12 fallecimientos, 10 corresponden a residentes en centros de mayores. Tenemos, por tanto, y con estos datos, 41 casos activos menos que el día de ayer. Un total de 1.626 casos activos. Y en cuanto a la situación hospitalaria, aunque se la detallaré en unos segundos, hay en estos momentos 303 personas ingresadas, que son 41 menos que ayer. 281 en planta, 37 menos que ayer. Y 22 en la unidad de cuidados intensivos, 4 menos que ayer. Respecto al resto de datos que habitualmente les facilitamos en esta rueda de prensas, ayer se descartaron 266 casos para un acumulado total de 7.675. Se realizaron 186 consultas en el 941 29 83 33. Se realizaron 13 evaluaciones en el servicio online de consulta coronavirus.riojasalud.es. Este servicio acumula ya 1.326 evaluaciones. Los equipos de intervención domiciliaria realizaron ayer 40 intervenciones o 40 desplazamientos en domicilios o residencias o centros sociosanitarios. El centro de diagnóstico móvil del CIVIR completó ayer 163 pruebas. El centro de diagnóstico móvil itinerante de La Rioja Alta ayer estuvo en Santo Domingo de la Calzada y realizó 72 test PCR. Y el de La Rioja Baja, en Calahorra, completó ayer 71 pruebas diagnósticas. Déjenme apuntarles también que hemos conocido en el día de hoy el número reproductivo básico correspondiente a la comunidad autónoma de La Rioja. Ese número que buscábamos que estuviera por debajo de 1 hace unos días y que ahora, en el caso de nuestra comunidad, está en el 0,65. Es el mejor índice, el mejor número reproductivo básico de toda la península y solo superado por Melilla y Canarias. Este, desde luego, también es un dato muy positivo y muy a tener en cuenta. En cuanto a la situación en los hospitales, como les decía hace un instante, hay 303 personas ingresadas, 281 en planta y 22 en la unidad de cuidados intensivos. Repartidas de la siguiente manera. En el Hospital General de La Rioja hay ingresados 13 pacientes. En el Hospital San Pedro hay 205 pacientes en planta y 22 en la unidad de cuidados intensivos. Este número de pacientes ingresados en el Hospital San Pedro permite ya que a lo largo del día se cierre uno de los controles que se habían incorporado y estaban dedicados a pacientes COVID. En concreto será el control 2A debido, insisto, a ese descenso de la presión asistencial. El número de camas destinadas a COVID bajaría en este momento hacia las 275 cuando se cierre ese control definitivamente. Es un número aproximado. La UCI de momento sigue igual con 45 puestos dedicados para pacientes COVID y 10 para otras patologías. Y no se descarta que se pueda reducir el número de camas UCI si se mantiene esta tendencia hospitalaria. En la Fundación Hospital de Calahorra hay 21 ingresados esta mañana. De ellos 5 son aún sospechosos COVID, no tienen el diagnóstico confirmado. En la clínica Los Manzanos hay 42 pacientes COVID. Y les quería apuntar también que hoy comienza a funcionar el centro de diagnóstico móvil itinerante en La Rioja Baja. Estará hoy en Arnedo y mañana en Alfaro. Allí se realizarán pruebas PCR, pruebas diagnósticas PCR a las personas que sean citadas previamente por atención privaria. El funcionamiento es, por tanto, exactamente igual al del otro operativo itinerante que desde hace unas semanas se puso en marcha en La Rioja Alta. Para completar los datos de la situación de los hospitales, simplemente apuntarles que en el centro intermedio de convalescencia, en el CRMF de Lardero, están ingresadas ahora mismo 40 personas. Ya saben que estas personas han recibido el alta clínica, permanecen asintomáticas, pero deben mantener aislamiento y cuarentena. Y para que lo puedan hacer con completas garantías, están ingresadas en este centro intermedio de convalescencia. Aprovechando este gran número de altas que se ha producido en las últimas horas en los hospitales de La Rioja, sí que les quería apuntar, en el caso en concreto del Hospital San Pedro, cómo se realiza el seguimiento a esos pacientes que reciben el alta. Se realiza un seguimiento farmacoterapéutico. Una vez que estos pacientes han recibido el alta, se realiza a través de llamadas telefónicas que permiten evaluar el estado del paciente, controlar la toma de medicación y resolver todas las dudas que puedan tener esos pacientes en esa fase de recuperación en el domicilio. Es la manera de prestar un cuidado post-hospitalario al paciente, que por cierto, en el momento del alta, recibe junto con el informe recomendaciones por escrito para completar su tratamiento y continuar en casa con el aislamiento prescrito hasta los 14 días desde la salida del hospital. El equipo sanitario también entrega al paciente, a esos pacientes que reciben el alta, un kit con mascarillas, guantes y la medicación por tomar hasta completar la terapia farmacológica. Les decía también que esta mañana se ha celebrado Consejo de Gobierno, que como los últimos se ha efectuado de manera telemática. Y en él, el consejero de Hacienda, Celso González, ha informado al Gobierno de La Rioja de las donaciones realizadas a favor de la comunidad autónoma con motivo de esta crisis sanitaria. En la actualidad se han recibido 285 donaciones, que dejan un importe de 2.144.544 euros. Ya saben que la procedencia de esas donaciones es muy diversa. Han sido empresas, particulares, asociaciones las que están haciendo llegar a la Consejería de Hacienda a través de un formulario que se puede encontrar en su página web de su deseo de realizar esas donaciones que irán destinadas a los presupuestos de la Consejería de Salud, de la Consejería de Servicios Sociales o del SERIS para atender las necesidades de la pandemia. La Consejería de Salud, por su parte, ha comunicado al Consejo de Gobierno la tramitación de emergencia de dos contratos administrativos para la adquisición de material sanitario. El importe de estos dos contratos es de 1.548.195 euros. En concreto, los contratos contemplan la adquisición del siguiente material. 1.200.000 mascarillas, 35.000 batas y 500.000 gorros quirúrgicos. Ya la semana pasada, en el Consejo de Gobierno, la Consejería comunicó un conjunto de contratos para compra de material por un importe que superaba los 7 millones de euros. Así que, junto al de esta semana, el Gobierno de La Rioja ha tramitado ya contratos de emergencia para la compra de material de protección por un valor de 9.032.082 euros. Por su parte, la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía ha comunicado también al Consejo de Gobierno otra tramitación de emergencia, en este caso de diversos contratos, cuyo fin es el de reforzar la atención de personal cualificado a los residentes de los centros sociosanitarios de La Rioja. Es una modalidad de las que ya les hablábamos hace unos días. Estos contratos de emergencia estarán en vigor hasta el final del estado de alarma y, gracias a esos contratos de emergencia, seis residencias verán reforzada la atención médica, enfermera, de fisioterapia o terapia ocupacional, entre otras cosas. Las seis residencias reforzadas son la Residencia de Mayores de Arnedo, el Centro Residencial de Mayores Nuestra Señora del Valle de Cenicero, el Centro Residencial de Personas Mayores de Nájera, las residencias El Sol y la Estrella de Logroño y el Centro Residencial de Personas Mayores de La Rioja de Alvelda de Iregua. Lo que hacen estos contratos, lo que permiten estos contratos es reforzar, como digo, la dedicación médica o la atención a los residentes. En concreto, se incrementa 130 horas la atención médica a la semana, 793 horas de enfermería, 459 horas de fisioterapia, 790 horas de terapia ocupacional, 3.946 horas de atención por parte de auxiliares. Estas seis residencias reforzadas acogen a un total de 695 residentes. Estas seis detaks a la semana.